hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un vídeo con mi regalito de navidad de papá noel de reyes magos en cuestión de maquillaje y también otras cositas que he ido comprando hasta la fecha este va a ser el primer vídeo del año 2020 así que os invito a todas las que me estáis viendo por primera vez a seguir en el canal a suscribiros que es gratuito a que vayas a encontrar muchas cositas relacionadas con el maquillaje trastorno con la belleza relacionado con la moda así que si apetece quedar a ver el vídeo que yo invito venirse venirse de diste de diste lo primero que os voy a enseñar son los regalitos que he recibido de papá nuez de los reyes magos en cuestión de maquillaje concretamente de la firma o lo han adquirido los reyes magos lo han comprado en sefra así que lo voy a enseñar la primera cosa que yo enseño es esta mini talla de la máscara de pestañas de carbón y yo la verdad no tengo ninguna máscara de esta firma y lo puse la cartita y la verdad que me gusta es así lo que es el cepillito y este tipo de cepillito no estoy muy acostumbrada me gustan más los que son más finitos más pequeñitos de silicona y demás pero en general bien las primeras aplicaciones que usé pues se me quedaba un poquito con con grumos ahora ya está con un poquito más seca está la máscara un poquito un poquito mejor la chip pero no todavía así que no puedo dar una opinión 100% verás así que una máscara de carbón y la siguiente cosita que os enseño es una mini base en la base en tamaño pequeñito de benefit este está base la hello hello happy que así de cuque de graciosa me gusta muchísimo ya me ha aplicado dos o tres veces y he aceptado con el todo de mi piel yo estoy utilizando la número 3 y queda una sensación agradable no nada pesada es de cubre aproxima yo pienso que cubre una cobertura muy alta sino media o sea que para pieles secas como la mía y que no tenga muchas imperfecciones va bastante bien viene así con con pan su textura es como dicho no cobertura media no tiene olor a pena y por ahora me está gustando la siguiente cosita que me han traído los reyes magos ha sido este lápiz de beneficio más beneficio es precisi my brown pensy me gusta muchísimo lo tengo tengo hecho las cejitas con este lápiz desde esta mañana y la verdad que cubre bastante tiene la puntita muy finita y esto cubre muchísimo que sobre todo la utilizo para para cubrir los pequeños hueques hitos que tengo en las cejitas yo he elegido el número 4 y a lo mejor el 3 y medio me hubiese venido un poquito mejor pero como el contraste entre el pelo rubio y mi ceja pues se queda las cejas cuando la maquilló muy oscurita pero muy bien cubierta de larga duración lo compré también una mini talla porque el lápiz el formato normal es más grande compré una militar para probarlo estoy súper contenta y ya finalmente de las cositas que me trajeron los reyes magos de sephora como me trajeron también este colorete que es el galifornia de beneficio latita mini es una cucada ya estaréis todas ya acostumbradas ya haberlo visto por todas las redes sociales porque esto yo no es un producto de novedad sino que ya tiene sus añitos es precioso por dentro todavía no lo he entrenado para enseñarlo así completamente nuevo de este colorete he escuchado muchas muchas opiniones una que no creo que no se corresponde con el galifornia está en tamaño normal otros que lo aplican el pómulo y no apenas te dura el colorete yo todavía no lo he usado así que no puedo opinar sobre él pero estoy contenta de que los reyes magos se han acordado de mí me lo hayan traído otra cosita que también me han traído ha sido estos fueron papá noel me trajeron este corrector de tarde este es el número y me gusta muchísimo la verdad que tarde tiene unas cosas buenísimas también la mitad ya para probarlo trae como casi todos los correctores este cepillito esta esponjita para aplicarte el corrector cubre bastante bien a mí no me reseca yo lo matificó un poquito con polvo matificante para que aguante un poquito más y la verdad que me está gustando bastante y lo recomiendo esté buscando un corrector de ojera este uno de mis favoritos más cositas este colorete de más factor este lo compré en perfumería carrefour este no fue no sido regalito esto me lo compré yo es muy bonito es concretamente os lo enseño por aquí este tono y dejaré en el pómulo un efecto luminoso muy bonito me gusta muchísimo no es un colorete muy fuerte es el que tengo aplicado ahora mismo y ya llevo ya bastante tiempo con él aplicado me gusta muchísimo cuesta alrededor de 10 euros todos los precios estoy dejando por aquí para que lo veáis así que este colorete de más factor me ha gustado muchísimo y te deja de mucha luminosidad en el pómulo y nada más hasta aquí el vídeo de mi regalito de los reyes magos y última comprita espero que os sea de ayuda y que os guste si es así que tenéis que hacer darle un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales de suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y que no se te olvide y que no se te olvide ser felices y nos vemos chao todos y que no se te olvide ser felices y nos vemos chao